¡El coco no! ¡El coco no! No, nena, no, al coco no, al coco no A ver toda la plebada, vamos a bailar al coco Empieza la cuenta regresiva, dice Tres, dos, uno, cero Abajo, 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 abajo Para arriba, 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 arriba A la derecha, 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 derecha A la izquierda, 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 izquierda Para atrás, 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 para atrás Para enfrente, 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 enfrente Y brincando, 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 brincando Y brincando, brincando, brincando Todo el mundo con las manitas en arriba No, 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 el coco no, al coco no No, 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 el coco no, al coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No nena no, al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No nena no, al coco no, al coco no Yo vivo bailando, hasta ahí algo, Querétaro, Guajaca, Guerrero Distrito Real, Estado de México, Morelos, California, USA, Jalisco, Panamato, Anabit, Sinaloa Le tengo miedo al coco No, no, al coco no, al coco no, al coco no, al coco no